hola bienvenidos a la guía del último episodio esta guía va a ser más corta de lo normal porque tan sólo hay dos logos que depende de las decisiones que toméis y tres coleccionables así que vamos al lío cuando llegamos a la cueva en el acto 1 encontramos ahí dos coleccionables el primero está a la izquierda al fondo y si veis en el suelo os da la opción de recoger un cristal después vamos al lado contrario pasamos al lado de james y de tennessee allá al fondo veis a aj y pasando aj lo veréis en el suelo un juguete es el segundo coleccionable un poco después de conseguir los dos primeros coleccionables una vez que pasamos al río y nos peleamos con james vamos a tener una opción de diálogo que depende de la que elijamos nos va a dar un logro u otro este es el único logro que os comentaba al principio bueno únicos dos logros que están digamos ocultos si elegís no estás listo os van a dar el logro tú y yo y si elegís la otra opción despedida de todas formas el logro no lo da ahora lo da en el acto 2 ahora os enseñaré dónde dónde salta el logro exactamente de todas formas un poquito después cuando termina esta conversación vamos a conseguir lo que se supone que es un coleccionable pero no cuenta como coleccionable vale hay gente depende de las decisiones que habéis tomado en el dlc 3 esta máscara la conseguí o no aquí aparece como si fuera un coleccionable pero para el logro de todos los coleccionables y de que nos va a dar el logro de depende el diálogo que hayamos elegido con ella una vez subís por una pared al acabar esta conversación esta intro os dará el logro hasta la al final si hacemos tiempo no podemos quedar aquí vamos a restos continuamos adelante 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 Ahí saltó el logro tú y yo Porque yo elegí no confiar en AJ Si elegí la otra opción Os dará el logro despedida Que ya lo conseguí No en un anterior gameplay Como vais a ver aquí Ahí está Estos son los dos únicos logros chungos De este capítulo En el acto 3 Vamos a conseguir el último coleccionable Controlando a AJ Y después de la pesca Entramos en la caseta Y giramos a la derecha Y al lado de ese horno Está un cráneo Sería el coleccionable 3 o 4 Depende si contamos la máscara de James Que os comenté que no es un coleccionable En realidad Cogiendo el cráneo Nos va a dar el logro sobreviviente Yo ya lo tenía Por eso no habéis visto saltar Pero Os lo debería dar Ese Llegados a este punto Lo único que nos queda ya Es colocar los coleccionables Ok, ok Inigo Este logro está un poco bugueado Pero bien ¿Vale? Al colgar la máscara A mí me dio el logro De al fin en casa Que es colocar todos los coleccionables Ya os he dicho Que esto en realidad No cuenta como un coleccionable Pero el logro está bugueado Y aunque coloquéis uno Hay gente a la que le salta De todas formas Os voy a comentar Donde se coloca cada uno La máscara se coloca ahí En el perchero El cráneo en la estantería Ahora vamos a colocar el cristal Nos damos la vuelta Y lo colocamos en el escritorio Y el último coleccionable Se coloca en la cama Junto a los otros juguetes Y ya habríais Si habéis llegado hasta aquí Con esto Habríais acabado el juego Tendréis 1000G Enhorabuena Gracias por haber seguido La guía de todos los capítulos Y si queréis más guía Ya podéis mirar por el canal Que hay varias Ese sería el logro Al fin en casa Enhorabuena Por completar el juego Como decía Gracias Hasta otra Gracias 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 Gracias